Vamos a ir contigo Osvaldo Mille para que nos actualice la información porque ha estado circulando mucho, han estado circulando muchos videos de un accidente en la autopista México-Querétaro. ¿Cómo están las cosas hasta ahora? Vamos contigo hasta allá Osvaldo. Carlos, buenas noches. Es el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro en dirección hacia la Ciudad de México donde se ha registrado un aparatoso choque en el cual, pues bueno, participan dos trailers, una plataforma, un camión Rabón y una camioneta. Aquí podemos observar las imágenes en directo y en vivo exclusivas de mi compañero Luis de la Cruz que nos muestran pues esta zona donde pues el video que está circulando por las redes sociales se originó este incendio. Esta pipa de una empresa lechera pues bueno circulaba con dirección hacia la capital del país sin embargo al llegar hacia este lugar de primera instancia se habla que pudo haber perdido el control y finalmente golpeó un trailer lo que ocasionó el incendio. Aquí vemos como incluso parte de la pipa ha quedado en el terreno contiguo a la vialidad pues reclinada también sobre su lado derecho. Por fortuna y a pesar de lo aparatosas de las imágenes, Carlos, una sola persona hasta ahora es lo que nos reporta la Guardia Nacional División Carreteras, lesionada, otras más sí atendidas por diversos golpes, sin embargo, pues bueno, que no ponen en riesgo o que no ponen pues su vida en peligro. Aquí vemos las imágenes en directo, equipos de emergencia de toda la región acudieron hacia este lugar de Tepeji, de Gilotepec, pero también el personal de conservación de caminos y puentes federales ha llegado hacia este lugar para poder primero sofocar el incendio y posteriormente, pues bueno, atender a los lesionados. Aquí lo vemos, la circulación en dirección hacia la capital del país completamente cerrada, al menos unos 11 o 12 kilómetros es pues lo que nos dice la Guardia Nacional que tienen de afectación, es decir, si ustedes vienen de la zona del Bajío, de San Juan del Río y pretenden llegar hacia Tepeji, bien posteriormente Huehuetoca, la caseta de Tepoxotlán, prácticamente varados. No hay paso, las unidades permanecen todavía ocupando dos de los tres carriles, ha sido ya controlado el fuego, sofocado por completo, sin embargo, pues bueno, vendrán las maniobras por parte de las grúas y posteriormente, pues bueno, todas estas mediciones que lleva la Guardia Nacional División Carreteras. Vemos los equipos de emergencia que se mantienen en este sitio y que han atendido puntualmente la emergencia, llegaron muchos de ellos en el sentido contrario a la vialidad. Carlos, ¿qué sucede en caso contrario? Pues también afectación al menos 10 kilómetros y si te parece más adelante vamos a mostrarles vía aérea cómo se encuentra la circulación. Muy bien, por lo pronto precaución, por lo pronto pues lo que le podemos reportar es que sí es un accidente muy, muy, muy aparatoso que interrumpe la circulación, pero donde afortunadamente no hay fallecidos. Porque después de ver las imágenes de lo que pasó en Tamaulipas, donde hubo 27 muertos, pues evidentemente al ver este video sí nos preocupan mucho. Regresamos contigo un poco más adelante, gracias Osvaldo. Vamos a regresar contigo Osvaldo Müller a la autopista México-Querétaro en donde justamente hubo otro accidente y este en particular colapsó la circulación. Te escuchamos, tu espacio. Hola, buenas noches. Ha finalizado ya la labor de enfriamiento por parte de los equipos de emergencia. Luego de que en el kilómetro 80 de esta autopista México-Querétaro a la altura de Tepeji del Río, con dirección hacia la Ciudad de México, pues se registrara un aparatoso choque en el cual participaron una pipa de una empresa productora de leche con dos contenedores o bien pues dos salchichas, un trailer, una camioneta de carga, una camioneta particular y además una plataforma, lo cual ha dejado como saldo dos personas lesionadas que fueron trasladadas hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social de aquí de Tepeji del Río. Por varias horas la circulación estuvo cerrada con dirección a la capital del país, generando al menos 12 kilómetros de tráfico, 12 kilómetros en que los automóviles estuvieron varados. Observamos las imágenes en tierra y en aire de mi compañero Luis de la Cruz. Observamos cómo quedó la cabina de esta pipa de la empresa productora de leche, desecha prácticamente en nada y el trailer con el que chocó pues también fue afectado. Los equipos de emergencia de Tepeji del Río, Caminos y Puentes Federales también pues llevaron a cabo la labor de atención a quienes se encontraban en este lugar y determinaron únicamente trasladar a dos de ellos. En estos momentos ha sido cerrada la circulación para que vengan las maniobras. Logramos hablar con los bomberos que atendieron la emergencia y esto fue el reporte que nos da Paula. Entonces nos reportaron que había un incendio aquí en la México, Querétaro. Acudimos a apoyar a Capufe y al llegar al lugar estaba una caja incendiándose. Ya la controlamos, ahorita ya nada más lo que esperan es enfriarla, ya llegó pipa de Capufe. También va a llegar una de nosotros para enfriar y ya poder retirar todas las unidades. No son de gravedad, ya se trasladaron al IMSS de Tepeji. Nada más que los repita, ¿cuántos les hicieron? Dos nada más. Y aquí observamos que la Guardia Nacional ha decidido cerrar este carril que había sido reaprendado hace aproximadamente 30 minutos porque vendrán las maniobras para poder retirar tanto la caja incendiada, poder retirar lo que queda de la cabina, los vehículos siniestrados. En caso contrario, si ustedes se dirigen desde la Ciudad de México hacia Querétaro, pues encontrarán también lento avance, al menos unos 7 u 8 kilómetros de tráfico debido a que los automobilistas al llegar hacia este lugar, pues disminuyen la velocidad. Una vez pasando este tramo, todo se normaliza, pero si va hacia la Ciudad de México, bastante paciencia porque ahorita se van a realizar las maniobras y se cerró por completo de nueva cuenta la vialidad, Paula. Bueno, pues ahí está entonces. Muchísimas gracias, Osvaldo Müller, y vamos a seguir entonces pendientes. Gracias. Seguimos pendientes. Buenas noches. Buenas noches.